¡Buen día niños! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pórtense bien con sus papás, hagan caso en lo que les pidan, ya sean las labores de la casa y haciendo sus actividades diarias de las materias. Sé que es difícil estar tanto tiempo en casa sin sus amigos y sin ir al colegio, pero todo esto nos sirve como lección para valorar las veces que no queríamos ir al colegio, ¿verdad niños? Para cuando volvamos a regresar con toda la actitud y las pilas necesarias. Si se acuerdan que no querían ir al colegio algunos de ustedes, que lloraban, etcétera, pues ahora hay que valorar niños todo esto que está pasando para regresar al colegio y estar de la mejor manera y con la mejor actitud. Bien chicos, el día de hoy empezaremos con la materia de ciencias naturales, dando continuación al tema características de la luz y su importancia, la función de la luz. A continuación hablaremos sobre algunas de las características de la luz que son las siguientes. Las propiedades que los materiales opacos, translúcidos y transparentes nos permiten utilizar para un fin determinado. Para fabricar lentes se usa un material transparente como la mica o el vidrio y en casa se usan algunas veces cortinas de materiales translúcidos para evitar que dé al exterior. Y que se vea al interior, pero entre, para que no entre, perdón, suficiente luz. La fuente principal de luz es el sol, pero existen otras fuentes como el fuego, los focos, los tubos de luz o focos de neón. Desde estas fuentes la luz se propaga, iluminando todo a su paso. ¿Te ha pasado que en la noche caminando por una calle solitaria viste la sombra de lo que parecía ser un animal enorme o gigante? Si no te hubieras espantado y te hubieras quedado en el mismo lugar, te habrías dado cuenta de que se trataba de un animal o una persona de tamaño normal, solo que en un momento su sombra se proyectó más grande. El tamaño de las sombras de un mismo objeto varía dependiendo de su cercanía o lejanía respecto a la fuente de luz. Cuando el objeto opaco se encuentra cercano a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. ¿Por qué sucede esto si la trayectoria de la luz va en línea recta? Pero de la linterna no solo sale un haz de luz, sino muchos y en distintas direcciones, es decir, en forma radical. Así, cuando el objeto se encuentra cerca de la linterna, impide el paso de gran parte de la luz que ésta emite. Por eso proyecta una sombra grande. A medida que el objeto se aleja, bloqueamos los haces de luz y por eso proyecta una sombra pequeña. Vamos a hacer la siguiente actividad. Dibuja la sombra con papel aluminio, donde ustedes pondrán una figura 3D en una figura 2D, gracias al efecto de la luz. Es muy simple. Después de moldear el personaje que quieran, pueden ubicarlo contra el alzol y hacer otra fuente de luz. De esta forma, obtendrán la sombra que les permitirá dibujar el extraño personaje que crearon. Bien, un dato curioso. ¿Sabías que la luz es una partícula llamada fotón que viaja en línea recta a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, lo cual hace la partícula más veloz del universo? Les adjunté una imagen sobre el fotón en nuestra plataforma. Bueno, ¿y qué es un fotón? Bueno, los fotones son las partículas portadoras de la luz visible, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, los rayos X, los rayos gamma y el resto de las formas de radiación electromagnética. Ahora, viajan en el vacío a velocidad constante y presentan una masa invariante cero. Carecen de masa. Los fotones, por otra parte, no tienen carga eléctrica. Ok, niños, sería todo por el día de hoy. Recuerden que si hay alguna duda, me manden un mensaje a la plataforma. Falta poco para volvernos a ver. Sean muy pacientes. Me despido de ustedes con una frase que les quiero regalar. Paciencia, pequeños altamujas. Las cosas buenas les llegan a aquellos que saben esperar. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima, niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!